¡Suscríbete al canal! 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 A la recta final de Pílico, está adelante el caballo Star Wars, ataca Hairport por la parte externa y entre los dos aparece Going to the Elite contra el puntero, se defiende Star Wars con Charlie Márquez, ataca Going to the Elite, el favorito contra el puntero, Going to the Elite contra el 6 que se defiende, Star Wars adelante, Going to the Elite está el pescuezo y sigue insistiendo contra el puntero, domina Star Wars, insiste Going to the Elite, para el segundo, pero tarde ganó Star Wars, segundo Going to the Elite, tercero Hairport, cuarto para el que oye vuelo Pats. Y por la parte externa, Johnny Zack está desplazando, se resiste Depositori, por dentro está en cabeza a cabeza, Johnny Zack por fuera, Depositori por la parte interna, queda en el segundo, en el tercer intenta meterse en la pelea, Bonsi no lo hagan, se defiende Johnny Zack con Carrasco, vuelve Depositori por la parte interna, Depositori reacciona con la izquierda de su jirete, aquí está la raya, ganó Depositori. Segundo Johnny Zack, tercero Bonsi no lo hagan, cuarto el ejemplar con mi plucky, último Super E. 36, cuatro para la media milla, pelean tres caballos por la parte externa, el cinco va el tapizar por el centro, el cuatro noble commander, mientras que el tres se queda en el tercer y sigue atropellando. Easter Bay por la parte externa, Belta Pizzer está adelante, ataca Easter Bay por la parte externa de la cancha, pero parece tarde, le gana el gigantón, el número cinco, Belta Pizzer con Carrasco, Eduardo López, ganó Belta Pizzer. Segundo el ocho, el ejemplar Easter Bay, tercero Rossi, cuarto para noble commander. Ya la recta final de Pinlico, Grisham Faro está desplazando, se va a la punta con la yoqueta Forest Boy, en el segundo aparece Jetful, en el tercer intenta movilizarse por dentro Grisham Faro, pero se escapa el número dos, Grisham Faro con Forest Boy, ventaja de dos, de tres cuerpos y no puede perder, galopando, les gana el dos Grisham Faro. Muy fácil el de Robert Clasari, ganó el dos Grisham Faro en la última en Pinlico, en el segundo, el tres, el ejemplar Jetful, después Grisham Faro con Wolf Ranger, última One Most Wanted. Los esperamos mañana domingo todo el equipo de Ipica TV para cerrar la semana con broche de oro, con transmisión en vivo y en simultáneo de Goldstream Park, Golden Gate Fields y Pili. Así que los esperamos mañana domingo todo el equipo de Ipica TV.